Bienvenidos a todos, tengo el honor y el privilegio de estar aquí con Monseñor César Franco, Obispo Auxiliar de Madrid, pero sobre todo el composidor de las letras del himno para la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. Bueno, bienvenido don César. Yo empezaría preguntándole el significado del título del himno, que es Firmes en la Fe. El significado nos lo ha dado San Pablo porque el Papa ha querido tomar de la Carta a los Colosenses un texto muy breve donde San Pablo dice Enraizados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Nos parecía que la firmeza de la fe era el contenido fundamental de esa frase y de lo que San Pablo quiere para sus cristianos y por eso escogimos ese título, para que los jóvenes que vienen a Madrid, a la Jornada Mundial de la Juventud, y que van a ser confirmados por el Vicario de Cristo, por el Papa en la fe, canten a Cristo y se comprometan a vivir firmes en él. ¿Qué significa, Monseñor César, para usted ser el composidor del himno para la Jornada Mundial de la Juventud 2011? Bueno, pues para mí es un honor y es una gracia que yo no me esperaba porque cuando discutimos quién podía ser el compositor en el comité central pues pensamos en que lo podía hacer un poeta, un literato de mucho prestigio, etc. o el mismo compositor musical, pero luego se acordó que lo intentara hacer yo y entonces, bueno, pues no me opuse y me inspiré en el texto de San Pablo y me alegro mucho contribuir para que los jóvenes que vengan en todas las lenguas puedan cantar un texto que ha nacido de mi mano, de mi pluma. ¿Nos puedes contar, don César, algunas anécdotas, no sé, curiosas sobre cuando supe que era usted lo que tenía que componer las letras? Bueno, pues la anécdota fue que yo esa noche no dormí, preocupado a ver cómo lo hacía empecé a leer el texto de San Pablo para inspirarme en San Pablo empecé a pensar en lo que podía decir a los jóvenes y sobre todo me inspiré también en la tradición católica clásica española de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola que cantan a la humanidad de Cristo y como recordaba que un gran escritor, Plinio el Joven ya de los primeros siglos del cristianismo cuando escribía cómo eran los cristianos decía que cantan a Cristo como a un Dios pues entonces dije, yo tengo que cantar a Cristo como a Dios y como hombre para que los jóvenes lo canten también así Don César, yo quería entrar un poco, digamos, en el texto todo el texto se enfoca a Cristo o sea, habla de tú a tú o sea, habla directamente a Cristo ¿por qué esta decisión? Pues porque creo que Cristo se ha hecho hombre para que nosotros podamos tener una relación personalísima con Él es el encuentro de dos personas, Cristo y el hombre que se encuentran, que se conocen, que se aman y me parece que lo más hermoso del cristianismo es que nosotros podamos llamar a Cristo amigo, hermano como Él ha querido también que nosotros le llamemos de manera que todo el himno está pensado en una relación directa y personal con Cristo como una oración, como un coloquio y por eso efectivamente está dirigido sin ningún intermediario para que se dé aquello que decía el cardenal Ratzinger cuando era cardenal que la oración era encuentro de dos libertades el yo que habla y la persona de Cristo o Dios que escucha y que también habla Entonces, quedando siempre en el texto aquí la segunda estrofa dice No me atrevo a decir cuál es la más importante porque cada uno la vive de su manera el hombre que se está muriendo de hambre creo que es una llaga tremenda pero el anciano que se ha abandonado por los suyos es otra llaga las personas que sufren cualquier dolor no solamente material sino espiritual pues sufren de una manera increíble y eso lo sabemos muy bien los sacerdotes los dolores espirituales el pecado es la gran lacra de la humanidad el pecado que cometo yo que cometen los demás que comete la sociedad de manera que cuando yo hablo de las llagas que son acariciadas por las manos de Cristo pues he pensado en una imagen muy bella del Evangelio cuando, perdón cuando Cristo acaricia a un leproso y lo toca y lo sana porque estaba prohibido en su tiempo acercarse a los leprosos y tocarles no lo podía hacer y menos un maestro de la ley y me inspiré ahí para ver como Cristo a través de todos los tiempos se acerca a los más pobres a los más necesitados de perdón de cariño y eso lo ha hecho él lo han hecho los santos tocar las llagas de los hombres para poner un poco de cariño y de misericordia bueno, yo siempre me quedo en el texto para explicar un poco a la gente que nos sigue el significado del himno entonces aquí al final hablas de María ¿qué papel tiene la Virgen en esta JMJ? la Virgen tiene un papel en todas las JMJs pero en esta hemos querido ponerla en el centro no solamente con el logotipo que representa la corona de la Virgen de la Almudena nuestro patrona sino también porque ella es la que como dice la tradición cristiana nos acerca a Cristo y por tanto la hemos querido colocar en el centro y yo he querido que el himno termine con una alusión a la Virgen con la imagen de la esposa engalanada que así se la presenta en la Sagrada Escritura la nueva mujer la nueva Eva y que peregrina con nosotros y ahí me inspiré en un texto de San Agustín comentando el magnífico de la Virgen cuando va a visitar a su prima Santa Isabel que dice San Agustín canta y camina la Virgen canta las alabanzas de Dios que es el Magnificat y al mismo tiempo camina entonces me imaginé a los jóvenes por eso dice el texto cantando y caminando con María y que cantan pues cantan la victoria de Cristo sobre la muerte por eso el himno termina con una afirmación de que la muerte ha sido definitivamente aniquilada siempre quedándome entonces en el texto la cuarta estrofa dice tu rostro es el icono de la vida tu frente es nuestra luz resucitada tu muerte es la causa de mi vida bautismo de mi carne en ti salvada oh Cristo nuestro hermano oh Cristo nuestro amigo nuestro Señor haznos firmes en ti lo que le quería preguntar es como crees que la JMJ pueda contribuir a que la sociedad actual se pueda ver a la gloria de Dios en la medida en que cada cristiano vive en Cristo y se une a él el cristiano recibe su luz la luz es un símbolo de la divinidad es un símbolo de la eternidad de Cristo y esa luz ha quedado reflejada en el rostro de Cristo esto lo vemos muy bellamente en el misterio de la transfiguración cuando dice que su rostro se iluminó como el sol y en la resurrección Jesucristo ha triunfado sobre la oscuridad de la muerte entonces yo he querido mostrar que en la medida en que el joven el cristiano se une a Cristo él también recibe esa luz y por tanto si cada cristiano viviéramos nuestra fe dejándonos iluminar por la persona de Cristo este mundo sería una luz rotunda y abrumadora viviríamos como metidos en la luz misma de Dios naturalmente esto es difícil porque todos somos pecadores porque ponemos muchos obstáculos a la gracia de Dios pero podemos hacerlo si realmente nos dejamos iluminar por Cristo no te olvides que a los cristianos uno de los primeros títulos que se les dio en el origen del cristianismo fue iluminados porque el día de su bautismo recibían un cirio una luz y se les decía vivid siempre como hijos de la luz si vivimos así este mundo no estaría tan en tinieblas bueno saliendo un poco del texto hablando un poco de como usted compuso este himno ¿cuánto tiempo le llevó en componerlo? ¿cuándo lo compuso? ¿cómo el de noche de día de... ¿cómo fue? bueno pues fue como te he dicho esa noche yo estuve dando vueltas y cuando ya tuve las ideas claras como no podía dormir pues entonces me levanté y lo escribí de un tirón me salió de un tirón y luego lo sometí a juicio del comité y de Roma lo aprobaron les pareció que era un texto que servía también en el comité de Madrid y hice algunas modificaciones que me pidieron de lenguaje alguna expresión que a lo mejor los jóvenes no podían entender muy bien y así fue ¿y ha colaborado alguien con usted? no, no únicamente el compositor cuando luego tuvo que poner la música me hizo alguna sugerencia métrica de medida para adaptarlo a la música pero en el texto no colaboró nadie y para usted Monseñor César ¿cuál es el camino que usted propone a los jóvenes del siglo XXI para encontrar a Jesús a Cristo? yo creo que el camino no lo tengo que proponer yo ni está inventado nadie inventa lo que ya está ahí está patente el camino es Cristo Jesús dice yo soy el camino cualquier joven que quiera avanzar en la fe cristiana ser verdaderamente cristiano lo tiene muy fácil porque es unirse a Cristo andar en Él como decimos caminar en Él que es una fórmula paulina que quiere decir que nuestra vida esté vinculada a la suya enraizada en la suya no separarse de Él cuando pecamos nos levantamos pero seguimos detrás de Él San Pablo decía yo sé que no le voy a alcanzar como diciendo entre Él y yo hay una distancia muy grande pero yo corro corro por ver si logro alcanzarle por tanto yo la propuesta que hago es la propuesta evangélica la propuesta de los apóstoles que es estar unidos a Cristo seguir sus huellas y dejarse amar por Él Don César ¿cuál es el mensaje principal que usted escribiendo este himno quiere que llegue a los jóvenes perdón en el estribillo yo creo que está condensado el mensaje caminamos en Cristo y sobre todo le decimos amigo hermano y Señor esas tres palabras dan un poco la clave porque es Señor puesto que es Hijo de Dios nunca podemos olvidar que Cristo es nuestro Señor como decimos en las oraciones y dependemos de Él pero eso no le aparta de nosotros porque al mismo tiempo ha tomado nuestra carne nuestro barro y por tanto es hermano y Él nos dijo en la última cena yo no os llamo siervos os llamo amigos por tanto yo creo que ahí en eso que cantamos y que tengamos la convicción de que eso es verdad por eso termina el himno haznos firmes en ti en eso yo creo que está el mensaje del himno y hago una última pregunta para usted que vienen aquí más de un millón y medio de peregrinos desde todo el mundo para usted cuál es el por qué el peregrino llega aquí por qué que le mueve exactamente que le mueve pues yo creo que al peregrino siempre le ha movido la meta una persona está siempre en camino el hombre desde el punto de vista filosófico se le ha denominado así homo viator en latín hombre que camina unos saben a dónde van tienen la suerte de conocer la meta otros no lo saben y la van buscando y el cristiano sabe que aunque peregrine a Madrid a París a Toronto en el fondo la meta última es la persona de Cristo y nadie viene a Madrid si no viene pensando que se va a encontrar con Cristo que es la meta quieres dejar un mensaje a todos los jóvenes que están para llegar o que ha llegado a los que han llegado bienvenidos esperamos que todos vaya bien que a pesar de las dificultades os encontréis en vuestra casa y a los que no han llegado os estamos esperando con los brazos abiertos para vivir con vosotros en fraternidad en amistad y en la fe esta enorme y maravillosa fiesta que es el estar con Cristo en la JMJ de Madrid 2011 entonces le agradezco muchísimo por esta entrevista fue un honor un privilegio para mí muchísimas gracias nada encantado mucho gusto